Buen día, queridos hermanos y hermanas. Abracemos este nuevo día con gratitud por el don de la vida y la oportunidad que nos brinda para crecer y renovarnos. Que los desafíos que enfrentemos sirvan como peldaños hacia una mayor fortaleza y resiliencia, y que las bendiciones que recibamos nos inspiren a compartir bondad y compasión con quienes nos rodean. Caminemos juntos, de la mano, apoyándonos y elevándonos mutuamente en este viaje de fe y amor. En el último día de su estadía en Colombia, una monja realizaba su rutina de oración y barrido dentro de los sagrados muros de la iglesia. Mientras llevaba a cabo devotamente sus tareas, un sentido de tranquilidad la envolvía, llenando el espacio sagrado con un aura de presencia divina. De repente, en medio de sus acciones reverentes, ocurrió un evento extraordinario, una luz milagrosa iluminó la figura de la monja, envolviéndola en un resplandor celestial. Fue un momento que desafió toda explicación, despertando asombro y admiración entre todos los que presenciaron esta manifestación divina. Lo que nadie sabía era que esto era sólo el principio de una asombrosa revelación, pues lo que sucedería después conmocionaría a toda la comunidad católica. En una demostración impresionante de gracia y misericordia, Jesús mismo se manifestó en Colombia, dejando una marca imborrable en los corazones y mentes de los creyentes. Para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible, les pedimos amablemente que tomen un momento para compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, y que se suscriban a nuestro canal para recibir más contenido edificante. Que el poder transformador de este mensaje resuene profundamente en sus corazones, acercándolos al diálogo sagrado de las almas y al profundo camino de conversión de los pecadores. Si sientes resonancia con este mensaje, te invito a expresar tu acuerdo escribiendo Amén a continuación. Juan 3 y 16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, unámonos en oración. Amén. Oh queridísimo San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti, para que siempre seas mi Padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco todas mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis asociados, y en particular por las intenciones del Santo Padre este mes. Amén. Este encuentro extraordinario sirvió como un poderoso testimonio del poder perdurable de la fe y el amor infinito del divino, quedando para siempre grabado en los anales de la historia espiritual. En el último día de su peregrinación en Colombia, la hermana María, una monja devota, se encontraba inmersa en la oración y la reflexión dentro del tranquilo santuario de una iglesia histórica, enclavada entre las verdes colinas. Mientras barría con fervor los antiguos suelos de piedra, su corazón rebosaba de un profundo sentido de reverencia y devoción. De repente, un rayo de luz radiante atravesó el interior tenuemente iluminado de la iglesia, bañando a la hermana María en un resplandor celestial. Mientras la hermana María se arrodillaba en el sagrado silencio de la iglesia, su corazón latía con una mezcla de anticipación y reverencia. El aire parecía cargado con una energía sutil, como si la misma atmósfera estuviera sintonizada con la solemnidad de sus oraciones. Rayos de sol se filtraban a través de las intrincadas ventanas talladas, proyectando patrones complejos de luz y color sobre el antiguo suelo de piedra. En medio de su devoción, la hermana María sintió un cambio sutil en el aire, una suave agitación, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo suavemente apartado para dar lugar a algo más allá de la comprensión humana. En sólo 27 segundos, ocurrió algo asombroso, Jesús apareció frente a todos. Todo comenzó cuando el aire en la sala se sintió diferente, como si algo especial estuviera a punto de suceder. De repente, apareció una luz suave y resplandeciente, y lentamente, una figura comenzó a formarse dentro de ella. Era Jesús. Su rostro irradiaba calidez y bondad, y sólo estar cerca de él hacía que todos sintieran paz y asombro. Jesús miró a todos con tanto amor y cuidado en sus ojos, como si conociera a cada uno de ellos personalmente. En ese momento, todos sintieron una sensación de esperanza y consuelo, sabiendo que Jesús estaba con ellos, velando por ellos con amor y misericordia infinitos. Era una luz como ninguna otra que la hermana María había visto antes, pulsando con una energía divina que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. En ese instante, la hermana María sintió como si estuviera en presencia de algo infinitamente más grande que ella misma, algo trascendente e inefable, pero innegablemente real. Era una sensación de asombro y reverencia como nunca antes había experimentado, un sentido profundo de conexión con lo divino que la dejó sin aliento, llena de maravilla. Para muchos, esta revelación fue más que una simple coincidencia, fue un profundo signo de la presencia de Jesús entre sus fieles seguidores en Colombia. La luz milagrosa que brillaba sobre la hermana María se convirtió en un símbolo de esperanza y consuelo, inspirando un renovado sentido de fe y devoción en todos los que contemplaron su resplandor. No deseas creer, no quieres conocer los llamados de la voluntad de Dios y solo deseas que te hable sobre la infinita divina misericordia. La misericordia divina es infinita, y solo la sacrosanta Trinidad sabe hasta qué punto se cumple en una criatura humana, sin olvidar a nuestra Reina y Madre de la Divina Misericordia, intercesora de toda la humanidad. Jesús te ama, te bendice y te protege. Juan 3 y 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 y 16 es uno de los versículos más conocidos y apreciados de la Biblia, encapsulando la esencia de la fe cristiana. Habla de la profunda magnitud del amor de Dios por la humanidad, tan grande que voluntariamente sacrificó a su único Hijo, Jesucristo, como demostración de ese amor. Este versículo destaca el mensaje central del cristianismo, la salvación a través de la fe en Jesucristo. Enfatiza que la creencia en Jesús es la clave para la vida eterna. Asegura a los creyentes que, a través de su fe en él, no enfrentarán la separación eterna de Dios, sino que experimentarán la vida eterna en comunión con él. Ahora, unámonos en oración. He aquí, oh benigno y dulcísimo Jesús, que me postro de rodillas en tu presencia y con el más fervoroso deseo de mi alma te ruego e imploro que imprimas en mi corazón sentimientos vivos de fe, esperanza y caridad, con verdadero arrepentimiento de mis pecados y un firme propósito de enmienda. Mientras que con profundo afecto y dolor del alma contemplo dentro de mí y considero mentalmente tus cinco preciosísimas llagas, teniendo ante mis ojos lo que dijo el profeta David, han oradado mis manos. Y mis pies, han contado todos mis huesos. Amén. Gracias por ver nuestro vídeo hasta el final. Queridos hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que antes, sigamos adelante en la fe. Manténganse bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén. Amén.